Tú robaste mi atención cuando te vi entrar No perdí tiempo, mami, te jale a bailar Esa carita de coqueta es natural I wanna make you my baby No lo dudo, puedo conquistar tu amor Y cuando bailas tienes algo especial Sobrenatural, que me hace soñar Baby, baby Vamos a llevarnos a otro nivel sin apresurarnos Let's take this love to another level Cause you make me crazy Empecemos con un beso Viens danser avec moi, je t'aime Viens danser avec moi, je t'aime Let me start on them Dwarf 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 on them Dwarf Alguien rompió tu corazón, entiendo no quieres A mí me tocó la misma traición, yo sé lo que sientes Prometo bailando sin ese dolor, sin ese dolor Con cada paso te haré creer de nuevo en el amor Vamos a elevarnos a otro nivel sin apresurarnos Let's take this love to another level Cause you make me crazy Empecemos con un beso Y en danse, a big one, jet down 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 Voy flotando en el centro de una nube Cada vez que tú me sos Hasta el cielo con tus besos Endrogado Tú me inyectas tu dulzura Una dosis y me curas Y si un día no te tengo Creo que muero Porque me tienes enreda en tu red Si eres mi sol, tu luna seré Tienes la llave de mi corazón No ves, eres el centro de mi universo A las estrellas le pedí, pedí, pedí Eres la estrella que pedí, pedí por ti A las estrellas le pedí, pedí, pedí Eres la estrella que pedí, pedí por ti DJ Sonic Voy volando, arropado en tus alas Será mi ángel o mi santa Solo sé que si te pierdo, creo que muero Porque me tienes en red en tu red Si eres mi sol, tu luna seré Tienes la llave de mi corazón, no ves Eres el centro de mi universo A las estrellas le pedí, pedí, pedí Eres la estrella que pedí, pedí por ti A las estrellas le pedí, pedí, pedí Eres la estrella que pedí, pedí por ti Algo fuera de mi control I don't know how else to move on Explícame cuál es tu razón Explícame por favor Algo fuera de mi control I don't know how else to move on Explícame cuál es tu razón Explícame por favor Explícame por favor Tienes el control Dime qué quieres hacer Yo he cambiado mi vida por ti Todo lo he hecho por quedar contigo Los errores que yo he cometido No lo vuelvo a hacer Yo, this is Marvel War You're now listening to DJ Sonic This means war Es imposible hablar contigo Es imposible para ti estar conmigo Dios es mi testigo Quiero perderte en el placer Dime qué quieres hacer Vamos a beber Yo te conozco bien Explícame por qué me ignoras Algo fuera de mi control I don't know how else to move on Explícame cuál es tu razón Explícame por favor Algo fuera de mi control I don't know how else to move on Explícame cuál es tu razón Explícame por favor Algo fuera de mi control This means war This means war I don't know how else to move on What's up y'all This is your word, Prince Royce And you're rocking out with my man DJ Sonic Royce DJ Sonic A las cinco de la mañana él te llama Deseando el tenerte en su cama Pero no sabe saciarte las ganas Pobrecito, él es un santo y tú una diabla No hay comparación Yo bien te lo decía Que él es un perdedor Por eso sigues siendo mía No ha podido enamorarte Aunque te ha hecho brujería Solo hay un ganador Ella es la lotería Será que no se da cuenta Que aún eres mía O será que se hace loco Va a disfrazar su perdida Dile ese tigre que el templo de banda Ya, ya está bueno Bro, you can't hold my name Royce Pobre infeliz No se da cuenta otra vez Que yo soy tu gota de agua en el desierto Que cuando él te quiere ver Si te llamo Tú le inventas un cuento No hay comparación Yo bien te lo decía Que él es un perdedor Por eso sigues siendo mía No ha podido enamorarte Aunque te ha hecho brujería Solo hay un ganador Ella es la lotería No hay comparación Yo bien te lo decía Que él es un perdedor Por eso sigues siendo mía No ha podido enamorarte Aunque te ha hecho brujería Solo hay un ganador En esa lotería Será que no se da cuenta Que aún eres mía O será que se hace loco Para disfrazar su perdida Como se mueve con ella Por eso sigues siendo mía Por eso sigues siendo mía ¡Suscríbete al canal! 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 Si ya tú sabes quién soy yo, el hombre que te rompió, en todas las puses te dio, ahora no digas que no, no te hagas Baby, no te hagas Mejor dime que me extrañas, que estás loca de hacerlo conmigo Baby, yo sé que tú me quieres, te pones bella que escuchas mi voz Ay, lo que hagas tú no me vas a olvidar, de sola y bellaca tú me vas a pensar Baby, de él no te trates de enamorar, de ninguno de estos cabrones a mí me va a reemplazar Tú sé que te extrañas como yo te lo daba Y todo lo que comprara era Gucci o Prada Una vida cabrón estaba acostumbrada Ahora está con ese bobo que no te da nada Tú vas a ser mía para siempre, yo te condené Tú extrañas de bichos como Danny y se extraña el de René Como JLo que extraña el de Mark Los polvos en la playa, los Phillies en Central Park, yeah Mejor dime que me extrañas, que estás loca de hacerlo conmigo Baby, yo sé que tú me quieres, pide que te la eche adentro y lo amplía Mejor dime que me extrañas, que estás loca de hacerlo conmigo Baby, yo sé que tú me quieres, pide que te la eche adentro y lo amplía Yo sé, conmigo pierdes toda la cordura Besándote te llevo a las alturas Soy el hombre que te hace enloquecer Yo sé, que buscas quien te ame con locura Y sueñas con poder amar sin dudas Yo soy el hombre que sabe querer Yo te amaré, te besaré Voy a valorar todo tu ser Si te vas conmigo o con él Decídete Elige quien te amará como te lo mereces Quien cumplirá con todos tus placeres Bien sabes que te hago sentir mujer Elige quien se quedará contigo esta noche ¿A quién le hará el amor sin condiciones? ¿Y a cuál será que le toca perder? Yo soy mejor que... Yo, yo, what's up, it's the Kid Kevin Cosmos And you and I rockin' with DJ Sonic You better get used to this Tal vez, tal vez, logramos inspirar una poesía Que le provoque envidia hasta una erudad Y permanezca tatuada en tu piel Tal vez, no sea un santo eso yo lo sé Puedo ser el amante de este papel La sobredosis que te eleva al placer Yo te amaré, te besaré Voy a valorar todo tu ser Si te vas conmigo o con él Decídete Elige quien Te amará como te lo mereces Quien cumplirá con todos tus placeres Bien sabes que te hago sentir mujer Elige quien Se quedará contigo esta noche A quien le harán amor sin condiciones ¿Y a cuál será que le toca perder? Yo te amaré, te besaré Voy a valorar todo tu ser Si te vas conmigo o con él Decídete Querido amigo, se me ha partido el alma Por no escuchar el corazón Cuando me dijo que no Con sus palabras ya se me fue la calma Cuando me dijo que llamabas solo uno de los dos Ella jugó con los dos Ella jugó con los dos Fuimos dos tantos víctimas de una tensión Perdidas en el amor Eres mi amigo, pero ella me enamoró Ella es mala, mala, mala Ella no tiene corazón ni compasión Selfish lady, she cares for no way She'll make a fall for her and let her break your heart Ella es mala, mala, mala Ella no tiene corazón ni compasión Selfish lady, she cares for no way She'll make a fall for her and let her break your heart Fui un tonto, también caí en la trampa Perdida mente y sin saber de ella me enamoré Me besaba, me decía que me amaba Hacía lo mismo con quien jugaba con nuestro amor Ella jugó con los dos Fuimos dos tantos víctimas de una traición Perdidas en el amor Eres mi amigo, pero ella me enamoró Ella es mala, mala, mala Ella no tiene corazón ni compasión Selfish lady, she cares for no way She'll make a fall for her and let her break your heart Ella es mala, mala, mala Ella no tiene corazón ni compasión Selfish lady, she cares for no way She'll make a fall for her and let her break your heart Nadie entiende cómo este amor funciona No se quiebra, no se dobla Nada lo destroza Les presto mi cerebro que examine Anularte de mi mente Ni quemando mis neuronas Para mí Yo te amo hasta lo infinito Sólido como meteorito Lo que siento jamás lo van a entender Duda Los expertos buscan la cura Porque te quiero con locura Desconfío en que sea humano mujer Me someto a la ciencia con demoras En mi la testosterona Solo se activa por ti Vengan hágame un estudio celebrar Porque mi conducta no es normal Y este corazón Dios lo hizo eterno Sepan que este sentimiento es inmortal En el libro vienes va a parar Hombre, ¿quién más ama de una hembra? Amami Yo te amo hasta lo infinito Sólido como meteorito Lo que siento jamás lo van a entender Te repito Impecable como la luz La demencia de mi actitud Te repito nadie me va a entender Mami Yo te amo hasta lo infinito Sólido como meteorito Lo que siento jamás lo van a entender Duda Los expertos buscan la cura Porque te quiero con locura Desconfía en que sea humano, mujer Me someto a la ciencia con demoras En mi la testosterona Solo se activa por ti Vengan, hágame un estudio cerebral Porque mi conducta no es normal Y este corazón Dios hizo eterno Sepan que este sentimiento es inmortal En el libro Gines va a parar Hombre, ¿quién más ama de una hembra? Yo te amo hasta el infinito Sólido como un meteorito Lo que siento jamás no va a ni entender Impecable como la luz La demencia de mi actitud Te repito, nadie me va a entender Let's go It's like my number of love Mikey Fung Riff Lo veo en superficial como un enigma Que a mí me falta un tornillo de remate y sin salida Tu loco trastornado, mami, mía Yo te añoro y te valoro Más que a mi propia vida Yo te amo Ay, mami, yo te amo Yo te amo Ay, mami, yo te amo Hasta lo infinito, mi amor Hasta lo infinito, bebé Hey, dímelo, Sony, un saludo, papi. Y tú no es malo, Bad Bunny, baby, Bad Bunny, baby, Bad Bunny, baby, Baby for your men. Tú sabes como soy, como cabrego. Donde están los chavos, que yo le llego, con el cuernechivo, mandando fuego. Tú sabes cómo soy, como cabrego. Donde están los chavos, que yo le llego, con el cuernechivo, mandando fuego. mandando fuego el primer compromiso cuando nacemos con la muerte aquí pegan a tres en un puerto si no juega con suerte conoce el alfabeto de br una cesta para el estrés para los aires una r a chow esta chapi chapi yo la cacho la busco en vm y en u en la despacho pacho diles que se aprendan el cacho los millones que tú roncas quiero ver en donde están tú lo que estamos en balacera ni en la escalera peleándole por menudo una craquera tú no sabes lo que es mover los cosas para allá afuera huele bichos en la calle tú te pases el acero el código en la isla del encanto aquí es que se ha dicho esta huele encanto tú sabes como soy como cabrego después de la mala tu me tienes miedo donde están los chavos que yo le llego con el cornet chivo mandando fuego tú sabes como soy como cabrego después de la mala tu me tienes miedo donde están los chavos que yo le llego con el cornet chivo mandando fuego yo siempre picheo porque de cualquier malla sale un ratón de seacheo dime si está claro si no te blicheo facturando como si moviera los cosos buscamos un creepy que se vea tenebroso fuck los haters y los envidiosos yo tengo a checha que me he depositao y lo pego chico en cojones que el ticket ni se lo he quitado cabrón pa mi este es un guitao automático pa mi que yo estoy chipeao aquí una changa es un feeling tuyo andamos casuleando no te asustes si por tu canto es tuyo cabrón no me ronques con los que no es suyo si no saben los instruyo tu sabes donde yo me paso cabrón yo no huyo mi corte a una prostita y yo la prostituyo tu sabes como soy como cabrego despezo la mala tu me tienes miedo donde están los chavos que yo le llego con el cornet chivo mandando fuego Black Bunny My Bunny baby, 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 baby The Big Boss, dímelo Pacho, Pacho Díselo a Luyan, Mambo King, Mambo King